Continuamos aquí en Canal 7, muchas gracias porque se mantiene en la primera emisión, gracias a Juan Carlos Contreras por esta labor al frente también de este espacio de noticias y tenemos información relevante y para ello es que hablaremos de justicia social, hablaremos de trabajo, hablaremos también de cómo hay un vínculo con los conocidos como Empleos Verdes y cómo la Organización Internacional del Trabajo es que tiene un vínculo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí, por ello es que recibimos con todo gusto a Pedro Américo Furtado de Oliveira, quien es el director, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para México y para Cuba, muchas gracias por acompañarnos aquí en San Luis Potosí y en el noticiero en la primera emisión. Al contrario, Polina, muchísimas gracias por la oportunidad porque aquí San Luis Potosí es un estado muy especial para nosotros y aquí nos gustaría muchísimo poder platicar un poquito de lo que estamos haciendo a partir de lo que ya está el Estado arrancando. Entonces, muchas gracias. Y claro que sí, coméntanos a qué se debe tu presencia porque hay un acuerdo, hay un acuerdo que está pensado en el trabajo decente, en aquel que nos da voz, en aquel que combate lo forzoso, que combate exactamente toda la desigualdad y que promueve, por otro lado, el empleo verde, el estar garantizando sostenibilidad y pensar en el medio ambiente. Así es. No, la verdad, la idea de poder, justamente, estamos aquí por ese acuerdo, la verdad es una formalidad de algo que ya veíamos que aquí en San Luis Potosí ya estaba en marcha, que es el diálogo social, que hay un espacio bastante interesante en donde el sector empleador, las empresas, las cámaras empresarias y las centrales sindicales y el propio Estado están ahí malcomunados para poder armar un entorno productivo, laboral, sano y decente. Y con eso tratamos de buscar un elemento para que pudiéramos también como una oficina de una agencia internacional poder buscar buenas prácticas, prácticas que están alineadas a lo que el Sistema de Naciones Unidas y la OIT está platicando. Porque creo que tú recordarás que la OIT tenemos, somos una agencia bastante particular, una agencia tripartita, o sea, nuestros mandantes son el sector empleador, las cámaras empresarias y los gobiernos, por supuesto, las carteras de trabajo. Y lo que tratamos de hacer, justamente, son normas internacionales alineadas a las Naciones Unidas y una de ellas es, justamente, tratar de promover el trabajo decente dentro de los ODS. Y somos una agencia normativa. Tenemos convenios internacionales que los países lo adoptan y tratan de poder implementarlo. Y, justamente, México es un país federado. Y, justamente, es una composición bastante más compleja porque tenemos una combinación de varios estados que están cumpliendo con compromisos nacionales. Y México, en su totalidad, tiene ese compromiso multilateral bastante aceitado con la OIT. Y la idea, en San Luis Potosí, dentro de una cultura al diálogo social, tripartito, de buena fe, de calidad, poder, justamente, tratar de aprovechar una dinámica de necesidades de 100 años de la OIT, pudimos ver que tenemos varios desafíos del futuro del trabajo. Uno de ellos, más allá del tecnológico y del demográfico, el ambiental. Y, justamente, San Luis Potosí tiene ya esta cultura con las empresas que aquí están tratando de buscar los desafíos ambientales, con la descarbonización de la economía, poder, justamente, transformar en oportunidades de empleos. ¿Cómo se puede dar acompañamiento? ¿Cómo lograr una transición, digamos, más ordenada, más justa y que, para el mismo empresariado, también implique una serie de posibilidades? Exactamente. Justamente, esos desafíos a que me refiero son cómo poder hacer que los empleos que se van a terminar o las competencias que hoy día ya no son más necesarias, porque se está agregando varios elementos importantes, la tecnología, procesos que van a disminuir un poco el riesgo de la salud, de la seguridad de un trabajador. Y esos empleos que ya no son más necesarios, ¿cómo hacer con que no se pierdan y que se pudiera establecer un proceso de esa transición hacia una ocupación bajo una recalificación, una reformulación de sus competencias para que se pueda aprovechar la mano de obra que una empresa necesita? Es muy cara para cualquier empresa. Entonces, esa transición justa es lo que estamos aquí tratando de poder justamente agregar algunos elementos, diría, universales, que ya este Estado ya está bastante bien adelantado, diría. Y ahí, ¿cómo entra el factor, pensamos, de la transversalidad del género? Porque las mujeres llevamos, o hemos llevado una desventaja. Total. Es un hecho. Entonces, ¿cómo se puede añadir, garantizar también que tengamos mejores condiciones y sobre todo, bueno, que se reflejen en este acuerdo, en esta carta de intención, pensado en un acuerdo laboral Potosí? Perfecto. Lo que mencionaba recién sobre los desafíos del futuro de trabajo, el tecnológico, el demográfico. Y eso está demostrando que hay un envejecimiento de la sociedad que hace con que sea necesario también agregar una oportunidad para una cultura de cuidados. para que las mujeres no queden ahí con ese deseado de poder cuidar de sus hijos, de sus familiares con discapacidad, de sus adultos mayores, justamente para poder transformar eso en una oportunidad de empleo decente para las mujeres. Entonces, ahí estamos tratando de alinear el tema ambiental con empleos verdes, también que poder incorporar la mujer con todo un aparato estatal para garantizar que la mujer puede tener su carrera, seguir sus planes de trabajo y ser una persona productiva dentro de su contexto familiar y comunitario. Y que este encuentro, esta intención que va a largo plazo, también tendría un comité que vigile, tendría un seguimiento. Este tema tendrá claro que sí toda la visión de parte de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Exactamente, porque lo que mencionaba, ese acuerdo más consolidar, es esa cereza del pastel que faltaba. Es como institucionalizar un proceso que ya hacía parte de la cultura en San Luis Potosí, dentro de un espacio formal, bajo lo cual los actores del mundo de trabajo estarán coordinando, negociando y buscando y diseñando políticas públicas para fomentar empleos verdes y otros más, claro, bajo este concepto de justicia social y de diálogo social, te partito. Estamos muy agradecidos en la primera emisión de Canal 7 porque nos has acompañado, Pedro Américo Furtado de Oliveira, que eres director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Tantos, tantos temas y sobre todo este acercamiento, pasos importantes con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sobre todo por los trabajadores, por los empleos verdes y particularmente por la justicia social. Gracias, Paulina, y gracias por este proyecto Promover, que estamos aquí en San Luis Potosí y queremos llevarlo a otros rincones del país. Por supuesto, claro que sí. Las puertas abiertas en Canal 7, un abrazo a toda la población de nuestras cuatro regiones de San Luis Potosí. De esta manera es como cierra, cierra la primera emisión. Le deseamos lo mejor, tenga una excelente tarde, buen provecho y manténgase en la señal de Canal 7 que ya sigue el paparazzo.